Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el ginseng rojo coreano, el cual se cultiva orgánicamente y tiene muchos elementos como vitaminas, aminoácidos, aceites esenciales y ayuda mucho para lo que es la energía y para la potencia sexual. O sea, que es un excelente producto tanto para hombres y mujeres, porque realmente nos va a ayudar también. Es un antioxidante y nos ayuda también a nuestro sistema inmunológico. La siguiente. Bueno, el ginseng coreano tiene muchos beneficios porque ayuda con el metabolismo, ayuda para las personas que tienen también su sistema nervioso muy debilitado. Ayuda a fortalecer también lo que es el sistema inmune porque contiene vitaminas y minerales y ayuda también como a desintoxicar nuestro organismo. Ayuda también a ciertas enfermedades crónicas, también ayuda a tratar como la artritis y varios problemas de nuestra salud. Realmente el ginseng rojo es un excelente producto que debemos no dejarlo por ahí, sino tratar de consumirlo porque hace parte de como un dúo con el gemogín también. También lo tenemos en jelly, viene en jelly y es también delicioso, no contiene ningún azúcar y ni almidones que puedan dañar nuestro cuerpo, sino por lo contrario, esta compañía se esmera para que nosotros tengamos los mejores productos y que nuestra salud sea cada día mejor. Vienen en unos sachet que cada uno trae 5.5 miligramos de contenido de ginseng y se debe tomar uno diario o dos. Yo por lo menos a veces me tomo dos porque realmente son muy deliciosos. También tenemos nuestra premium lutein que es excelente para la visión. Realmente yo lo digo personalmente es un excelente producto porque yo he tenido el testimonio casualmente este producto que yo sentía muchos cuando salía a la calle y veía muchas telarañas y la verdad que me ha mejorado bastante. La doctora me dijo que debía consumir mucho lo que eran las berries, los antioxidantes y realmente imagínense lo tengo acá de la compañía y realmente es excelente. Realmente ayuda porque nos ayuda con el sistema ocular, nos ayuda para la luz que se penetra todos los días a través de lo que son las computadoras, el teléfono, la luz azul que continuamente estamos usando. Entonces yo los invito para que prueben estos productos y así mismo tengamos los testimonios y podamos pasarlos a otras personas. Mi mamá la verdad que está súper contenta. Casualmente yo hablé ayer con mi hermana y esta mañana me llamó a confirmarme que una señora allá en Colombia quiere lutein y la omega porque se sorprendió de ver a mi mamá leyendo la Biblia sin gafas. Entonces dijo, no señora niña, usted ya con la edad que tiene todo leyendo, entonces mi madre la que hace propaganda también dijo, no, no, si yo tomo la lutein y eso me ha ayudado bastante y el omega. Entonces vamos a hacer, como se dice, producto del producto y sacar adelante estos geniales productos para nuestra vida porque nos están ayudando cada día más. Y eso es toda mi presentación y muchas gracias.